Mucha atención, un verdadero arsenal fue descubierto por unidades de la 2ª Brigada de Infantería de Marina en el departamento de Chocó, exactamente en el Bajo Baudó. Supuestamente estaba a servicio de personas vinculadas con el narcotráfico. Las tropas de la Infantería de Marina con sede en Buenaventura se internaron en la selva del Bajo Baudó en el departamento del Chocó donde hallaron armas, equipos de comunicación, munición e intendencia perteneciente a un grupo al servicio del narcotráfico. Le lograron un contundente golpe a un arsenal de munición y armamento que tenía el grupo Renacer de las bandas criminales que está delinquiendo en esa región. En esta operación logramos incautarle una inmensa cantidad de insumos líquidos, insumos sólidos, clorhidrato de cocaína, les incautamos cerca de 146 kilogramos de marihuana prensada, también se les incautó algunas motonaves. Durante el operativo se logró la incautación de 6 fusiles, 6 morteros de fabricación artesanal, 8 lanzagranadas, 3 tubo cañón, 5 pistolas, 5 revólveres, 2 granadas de 60 milímetros, 4 granadas de 120 milímetros, 3 de 81 milímetros, 12 de 40 milímetros y 4 de fragmentación, así como 7.288 cartuchos para armas de distintos calibres y 139 proveedores. Es una zona muy difícil de trabajar, pero las tropas nuestras están entrenadas para eso, hay unas labores de inteligencia previas muy puntuales que nos permiten tener acceso a estos puntos tan difíciles en la geografía colombiana, pero que evidentemente guardan todas las cualidades especiales para que los delincuentes se puedan esconder de ellas. En el sitio de la operación La Armada halló insumos líquidos y sólidos, lo mismo que 3 kilos de cocaína y 146 kilos de marihuana. Dos personas están siendo investigadas. Brisas Plaza Shopping, el primer centro comercial de Buenaventura, ofrece a nuestros visitantes lo mejor en diversión para la familia. Almacenes de calzado y ropa deportiva, informal, formal, casual y elegante para niños y adultos. Mall de comidas, plazoleta de café, bar, 4 salas de cine, giros nacionales e internacionales, tecnología, fotografía, zona de juegos y mucho más. Es todo en un solo lugar y más cerca de ti.